... Buenos días jamacuqueros, soy el Chef Pacuco... ...en Jamacuco Estudio, Centro Comercial Eurospar... ...y Cocinas BC3... ...y bueno, el otro día puse un anuncio en el periódico... ...de que daba clases de cocina... ...y me ha llamado un hombre... ...que dice que se llama José María... ...que quiere aprender esto de la cocina... ...que a él le hubiera gustado siempre trabajar con ellos... ...y bueno, venga va pues... ...y el caso es que yo le estoy mirando a la cara... ...y este señor no se llama José María... ...este señor es Don José María Alcaraz... ...que aquí somos todos muy listos... ...y todos tenemos muchas estrellas Michelin... ...pero cuando aquí nos hacíamos bocadillos de mortadela... ...y longaniza blanca... ...José María Alcaraz... ...ya tenía la primera estrella Michelin... ...para la región de Murcia... ...José María, bienvenido... Buenos días Paco, ¿qué tal? Pues mira, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tu casa... ...y me regalaste este borrito de papel con la dedicatoria? ...esto no, vamos... ...me lo pongo aquí y esto no se quita... ...de verdad que estoy muy ilusionado... ...es un orgullo que un amigo de la familia... ...como tú y tu mujer, Pepita, tu hija Juani... ...y un profesional como tú, esté aquí en Chespacuco... ...¿qué has traído José María? Bueno, pues en primer lugar hemos traído... ...vamos a hacer... ...bueno, voy a hacer dos platos de bacalao... ...sí... ...vamos a hacer el bacalao don Viviano... ...que va con unas postras... ...sí... ...y también vamos a probar a ver si me sale el pirpí... ...aquí hemos traído una bacalao de 6 kilos... ...madre... ...¿qué hemos conseguido de esos 6 kilos... ...pues cómo podemos hacer el bacalao de varias maneras... ...y el cuerpo que se hace... ...el pirpí más bajo... ...como este... ...es que los nuestros... ...nuestro... ...es que no lo veis... ...esto pesa, ¿eh? Claro, claro... ...madre mía... ...ellos... ...desde ahí prácticamente no se ve... ...y este bacalao... ...seco... ...es de las Islas Feroe... ...en el norte de... ...de Inglaterra... ...sí... ...es donde estos animales... ...o estos pescaditos tan grandes... ...se alimentan de mariscos... ...de langostinos, de todo... ...por eso tiene mucho más... ...más sabor que cualquier otro bacalao... ...claro... ...quiere decir que es el sitio, ¿no?... ...como cuando antes... ...eh... ...hablábamos de nuestros langostinos... ...de nuestras doradas... ...sí... ...aunque todas las demás sean muy buenas... ...sí, las nuestras son distintas... ...el más menos tenía... ...claro... ...esa gran virtud... ...pues esto es lo mismo... ...quiere decir que... ...es donde el bacalao este es más apreciado... ...sí... ...el más caro... ...este bacalao... ...es un bacalao... ...está aproximadamente salado... ...entre 10-12 meses... ...entonces... ...eh... ...nosotros los profesionales... ...le llamamos bacalao verde... ...este bacalao verde... ...este taco... ...por ejemplo... ...lo he tenido 52 horas... ...para poder comerlo hoy... ...cambiándole el agua... ...de cada cuatro horas... ...ah... ...que dice que ahora mismo lo tenemos instalado... ...sí... ...y cuando yo he cortado... ...entonces lo hemos metido en agua... ...sí... ...este bajo... ...durante 48... ...de cada cuatro horas... ...ah... ...depende del grosor del... ...del taco... ...lo has tenido más o menos... ...cambiándole claro... ...y esta es la más de 50... ...Cosé María... ...entonces vas a hacer un bacalao... ...a... ...con pochas... ...esas pochas... ...¿qué son las pochas?... ...las pochas... ...eh... ...estas vienen de... ...de Navarra... ...sí... ...su campaña... ...sí... ...empieza ahora... ...en noviembre... ...sí... ...digamos que estas son las... ...las pochas... ...que se hicieron en noviembre... ...que no es la aluvia blanca... ...la aluvia blanca... ...por eso son pochas frescas... ...porque casualmente las cogen... ...antes de que se seque... ...la mata... ...sí... ...pues lo vemos que está... ...verde... ...eh... ...esto es la diferencia... ...entre... ...una aluvia blanca... ...a la pocha... ...muy bien... ...entonces vamos a hacer un bacalao... ...con pochas... ...que tú le has llamado siempre... ...don Viviano... ...por tu amigo Viviano Alcaraz... ...que sólo hace 42 años... ...que cuando cerraba en los martes... ...os dabais el homenaje a vosotros... ...verdad... ...y además... ...esa olla que has traído... ...¿qué lleva?... ...a estos pues son unos michirones... ...para ahora tomarnos un aperitivo... ...no te digo yo... ...lo de los brazos en jarra... ...madre mía... ...es que José María... ...hace unos michirones... ...a como se llama ahora... ...a baja temperatura... ...verdad... ...los que los tienes... ...cuatro o cinco horas... ...cociendo... ...seis horas cociendo... ...que necesitas... ...una bombona... ...a las cuatro... ...ah sí... ...es que hay que hacerle un fuego muy bajo... ...muy bajo... ...antiguamente... ...los michirones... ...sobre todo en el Alcar... ...se hacía con... ...homillas de serrín... ...el serrín nunca prende fuego... ...no prende llamas... ...va quemando, quemando... ...el serrín... ...y haciendo cenizas... ...entonces había una señora... ...la señora Antonia... ...en el Alcar... ...que era el Val del Cojo... ...que es la que de verdad... ...para cuando vinieron los mineros... ...entre los domingos... ...cuando teníamos mucha hambre... ...y nos quitábamos el hambre... ...con michirones... ...y patatas cocidas... ...mi mujer y yo también... ...tampoco es mal coche ese... ...michirones patatas cocidas... ...y entonces... ...la llama... ...tiene que romper... ...como un pil pil... ...hay que buscarle... ...el equilibrio... ...ese fuego... ...que haga un chop chop... ...como se dice ahora... ...un pil pil... ...un pil pil... ...bueno, estos michirones... ...a las cuatro me puse a hacerlo... ...y a las cinco... ...y a las diez... ...lo he quitado... ...madre mía... ...algo a Juan y digo... ...quítame los michirones... ...no se vayan a llamar... ...muy bien José María... ...pues entonces... ...señores... ...espero que este programa... ...le vaya a gustar... ...y... ...en nada... ...empezamos... ...a cocinar el bacalao... ...don viviano... ...José María... ...empezamos con el bacalao... ...don viviano... ...bacalao con pocha... ...venga... ...primero que hemos hecho... ...dos sarcenes... ...una a medio fuego... ...y otra a fuego mínimo... ...verdad... ...sí, esta va a ser la del mínimo... ...vale... ...para hacer el bacalao pil-pí... ...muy bien... ...el bacalao pil-pí... ...vale... ...ponemos un ajo... ...ya lo hemos partido... ...sí... ...unos ajitos... ...unos dientes de ajo... ...partidos por la mitad... ...muy bien... ...ahora empezamos con... ...el bacalao viviano... ...sí... ...empezamos harinando... ...muy bien... ...y lo hemos enharinado... ...y friendo a fuego medio-alto... ...con la piel... ...para arriba... ...y para José María... ...para el bacalao al pil-pí... ...los ajos cortados... ...sí... ...y los estamos... ...ahí como ahí... ...habla ahí sí con fuerza... ...como... ...y qué más... ...lo estamos sufriendo... ...sí... ...un poco... ...sin pasarlo... ...tenéis que estar el fuego muy lento... ...sí... ...y ahora estamos a punto de sacar los ajos... ...sí... ...y vamos a meter... ...el bacalao... ...quieres que fíjate si está a punto... ...sí... ...que lo vamos a sacar ya... ...quieres que te dé más fuerza en ese... ...no, no, no, no... ...va bien, ¿no?... ...o sea, en su punto... ...el pil-pí es al aceite suave... ...muy bien... ...bueno... ...normalmente los bacalao... ...sí... ...yo los trabajo con aceite de 0,4... ...0,4... ...sí... ...no aceite virgen de oliva... ...no, no, no... ...no se debe... ...ah... ...ah... ...ahora vamos... ...hacer el pil-pí... ...el pil-pí... ...lo mismo... ...la piel hacia arriba... ...bien... ...bueno amigos... ...el siguiente paso... ...para el bacalao don Viviano... ...o bacalao con pochas... ...ya hemos sacado... ...estamos sacando el bacalao... ...que José María... ...os recuerdo que han sido... ...trozos muy grandes... ...lo más cubiertos posible de aceite... ...bien enharinados... ...y con la piel hacia arriba... ...entonces... ...el siguiente paso... ...que José María va a hacer... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí la reservada... ...es... ...quitar un poquito de aceite... ...y... ...una vez... ...que hayamos quitado... ...ese aceite... ...quito ya el fuego... ...se le va a añadir... ...ajo y perejil... ...para el bacalao al pil-pí... ...lo que está haciendo José María... ...es mover la sartén... ...José María para que ligue... ...el aceite con... ...con la gelatina... ...con la gelatina que va soltando el bacalao... ...que se lo está soltando... ...entonces ese pil-pil... ...es esa espuma blanca... ...que va soltando... ...si no saliera de esta manera... ...porque él lo hace muy fácil... ...pero si no saliera... ...que veo que parece facilísimo... ...habría que utilizar... ...un colador ¿verdad José María? ...colador como este... ...entonces... ...le... ...haríamos así... ...sí... ...y ayuda... ...a que ligue y a que espume... ...¿qué es lo que... ...tenemos que esperar... ...tenemos que... ...que esperar... ...de que... ...se enfríe... ...porque si el aceite sigue caliente... ...no lo hace ligar... ...entonces cuando se... ...ahora lo vamos a apagar dentro de poco... ...cuando tú me digas lo apago... ...y... ...ahora le vamos a dar la huerta... ...sí... ...veo que para el pil-pil... ...has utilizado... ...la parte del bacalao... ...más baja... ...más baja... ...como he dicho... ...sí... ...esta... ...quieres esta... ...muy bien... ...ahí está... ...digamos... ...esto ha sido una cocción a baja temperatura... ...y el otro ha sido una fritura... ...a media temperatura... ...exactamente... ...un bacalao... ...pil-pil... ...y un bacalao con pochas don viviano... ...dos por uno en chespa cucó... ...volvemos con el bacalao don viviano... ...tenemos... ...el aceite... ...donde hemos... ...frito el bacalao... ...que le hemos quitado la mayoría... ...y nos hemos quedado con un dedo de aceite... ...hemos apagado el fuego... ...y ahora que va... ...ahora me pone fuego mínimo... ...fuego mínimo... ...de acuerdo... ...seleccionamos... ...encendemos... ...seleccionamos... ...fuego mínimo uno o dos... ...¿qué quieres?... ...mínimo... ...mínimo... ...no muy fuerte... ...un uno... ...pues ya está... ...ahí lo tienes... ...echamos los ajos... ...los ajo... ...clicaditos... ...vale... ...de acuerdo... ...lo he puesto al mínimo mínimo... ...que es un uno... ...es una inducción... ...si necesitas más... ...le subo al dos... ...súbelo un poco... ...vale... ...ya sabéis que en las... ...en estas cocinas... ...eh... ...necesitas... ...si tienes... ...si quieres... ...que quede mucha caña... ...con que le des el cinco es suficiente... ...pero si quieres... ...que tenga una mínima cocción... ...hay que darle al dos... ...al dos... ...vale... ...muy bien... ...muy bien... ...estamos haciendo el sofrito de los ajos... ...si... ...no se nos puede pasar... ...los han machacado... ...o los has picado... ...los he picado con el cuchillo... ...los has picado a cuchillo... ...si... ...estamos ligando... ...venga... ...seguimos con el pil pil... ...eh... ...seguimos ligando... ...verdad... ...seguimos ligando el pil pil... ...digamos un montón... ...verdad José María... ...a más de verdad... ...eh... ...para la cantidad de bacalao que tenemos... ...si... ...pues cuesta mucho sacar el pil pil... ...si hubiéramos echado... ...por ejemplo el doble... ...si... ...el solo ya se hubiera puesto... ...pero bueno... ...hay que enfriar... ...porque el aceite todavía está muy caliente... ...si... ...tenemos que enfriar el aceite... ...un poco de agua... ...si tuviéramos... ...si... ...un fumé de pescado... ...entonces saldría solo... ...sí... ...pero solo... ...vale... ...un poquito de agua... ...y como tiene que acabarse... ...que tiene que ser... ...una especie de... ...de gelatina... ...tiene que ser... ...como una magonesa... ...más o menos... ...no es la ligera... ...vale... ...vale... ...tenemos... ...seguimos con el bacalao don Viviano... ...tenemos el bacalao don Viviano... ...ya están los ajos... ...dorados... ...cortamos... ...ay... ...muy bien... ...te corto el fuego... ...o no... ...no... ...lo separo ahí un poco... ...vale... ...muy bien... ...perejil... ...ajo... ...muy bien picado a cuchillo... ...y ahora irá el pimentón cuando esté... ...verdad... ...siguiente paso pimentón... ...pimentón... ...totalmente de nuestra... ...dulce... ...murciano... ...de la vera... ...de dónde... ...no... ...murciano... ...murciano... ...de la ama de Murcia... ...muy bien... ...en España los dos mejores son los de Murcia... ...pues faltaría más... ...y el de la vera, ¿verdad?... ...sí... ...en Extremadura... ...nosotros el que tenemos... ...es muy natural... ...yo le damos... ...sangre de toro... ...porque... ...ah... ...ah... ...ahí está... ...una... ...buena cucharada... ...entonces veo que has emplatado... ...no... ...no vas a darle una puertas ahí... ...sino que luego se... ...se vierte sobre el bacalao... ...ahora lo hacemos... ...una cuchara, por favor... ...una cuchara, claro que sí... ...cuchara... ...amén... ...vaya pinta... ...vaya pinta... ...es un... ...un lujo tener... ...a don José María Alcaraz de los churrascos... ...preparando... ...un bacalao don Viviano... ...en chespa cuco... ...siguiente paso... ...bacalao don Viviano... ...a este aceite... ...con el ajo picado... ...con el perejil... ...y con el pimentón... ...dulce de Murcia... ...van las pochas a bañarse... ...madre mía... ...vaya plato José María... ...esto es riquísimo... ...este es el plato... ...¿lo cocináis todo el año... ...en los churrascos... ...todos los días... ...es el plato que me hace vender yo a la casa... ...todos los días en los churrascos... ...muy bien... ...estamos salteando... ...salteando las pochas... ...y emplatamos... ...qué lujo... ...bueno... ...pues ya la tenemos... ...ya lo tenemos ¿no?... ...sí... ...como la pocha está cocida... ...sí... ...solamente... ...es darle dos o tres vueltas... ...para mezclar con el sabor... ...puedo apagar este fuego... ...ya lo puedo apagar... ...muy bien... ...amigos seguimos... ...con el bacalao... ...al pilpil... ...y lo que ha hecho... ...José María... ...es añadir un poco de agua... ...pero mucho mejor... ...fumé de pescado... ...y... ...ha sacado un poquito de caldo... ...ese que está medio ligar con el aceite... ...y lo que está... ...lo que va... ...la gelatina que va soltando el bacalao... ...y con una... ...con un colador... ...lo está moviendo... ...para que vaya tomando cuerpo... ...tomando consistencia... ...¿no es eso José María?... ...es así... ...cuando... ...hacemos más bacalao... ...¿sí?... ...entonces... ...o se trabaja mucho... ...con la misma... ...sartén muchas veces... ...sí... ...va quedando una gelatina... ...que no hace fuerza... ...sí... ...utilizar el colador... ...pero cuando es mínimo... ...por ejemplo... ...para la ama de casa... ...sí... ...pues... ...tiene que ayudarle... ...lo que estoy haciendo yo... ...con el colador... ...con el colador... ...muy bien... ...bueno pues ya lo tenemos... ...entonces lo que vamos a hacer... ...es vamos a emplatar... ...emplatamos... ...¿por qué has elegido... ...para el pilpín... ...el bacalao más... ...más fino?... ...bueno... ...la parte de la hijada... ...que tenemos y la cola... ...es donde más gelatina tiene... ...muy bien... ...parte de hijada y cola... ...es la parte del pescado... ...que más gelatina... ...va a soltar... ...con lo que liga mejor... ...en la salsa... ...ya... ...esto hay que ir a probarlo... ...a los churrascos... ...pero ya... ...y si no... ...hay que comprar... ...los ingredientes... ...en Eurospar... ...y lo hacéis en casa... ...muy bien... ...qué pinta... ...qué pinta... ...qué pinta tiene... ...muy bien José María... ...para el pilpín... ...lo que hemos hecho... ...ha sido a la hora de emplatar... ...después le has puesto por encima... ...los ajos laminados... ...y frito, ¿verdad?... ...sí... ...y has aprovechado... ...un poquito de aceite... ...de las pochas... ...del bacalao don viviano... ...para darle un poco de color, ¿no?... ...sí, para darle una decoración... ...vamos a echar una partida de ajedrez... ...blanca o negra... ...elige un plato... ...José María... ...los dos... ...los dos, venga... ...coge este... ...y yo me quedo con este... ...señores... ...muchas gracias por todo... ...un orgullo... ...tener a José María... ...y aquí tenemos... ...dos platos de bacalao... ...maravillosos... ...muchas gracias José María... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... Gracias por ver el video.